¿Quién puso la consola de color papaya? Le compramos carros y camionetas ¡Guau! ¡No manches! ¡Es un cheto con pelos de panocha! ¡Órale! ¡Sácate de la merga! ¡Me das asco! ¡Yo, yo, yo! ¡No soy un cheto con pelos de panocha! ¡Soy ansiedad! Ansiedad me da que no te depilas, culera ¿Dónde pongo mis cosas? En la calle, mendiga mantenida ¡Ah, no manches! ¡Qué oso, güey! ¡Se subió una rata a la mesa! ¡Uy! ¡Qué bonito pelo! ¡Hazte pa' allá, pinche casimerito! ¡Ay! ¿Quién es esa lesbiana? ¡Ay, qué bonita! ¡Modo lesbiano activado! ¡Tijería! ¡Ay! ¡Hola, guapo! ¡Él es putivergüenza!